Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera, y una mañana gris al abrazarme, sentimos un frutito frío y seca, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, De tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos rompió el amor de tanto usarlo, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Dos primaveras, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras, y una mañana gris al abrazarme, sentimos un frutito frío y seca, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!